Dentro de cinco días será rematado el lote en el que 200 familias de Itagüí mantienen la esperanza de hacer realidad el sueño de una casa propia. Los afectados insisten en que son víctimas de una presunta estafa que han denunciado a más no poder, por eso hoy llegaron a protestar a la propia alcaldía. El lote nos lo van a rematar dentro de cinco días, entonces estamos que aceleren los procesos porque nosotros tenemos abogados y todo está caminando pero a contra de nosotros y somos los afectados y somos los habitantes de Itagüí que tenemos y queremos vivienda. Como les contamos el fin de semana en Noticias Telemedellín, el proyecto Villa Quintana era responsabilidad de un particular que recaudó pero no cumplió obligaciones financieras por lo que el predio está embargado. La administración de Itagüí les aclaró que se trata de un caso judicial entre particulares. Eso es un proyecto evidentemente privado donde adquieren unos compromisos con un privado frente al valor del lote y unos préstamos y esos compromisos no cumplieron, hoy está en manos de la justicia ordinaria de los juzgados, pues tomaron una decisión durante el tema, que posiblemente sea el remate, pero eso no sale de las manos como administración porque como te digo es un litigio entre privados. El drama de las 200 familias que esperaban construir en Villa Quintana pasa ya de ocho años. El proyecto nunca inició su construcción y la licencia se venció a finales de 2014.